Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado Es importante, es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas Poder besar tus labios, decir cuánto te amo Es importante, es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Por donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas No, no, no No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No, no Lo que has hecho con mi vida Que me tienes aturdido Con tus encantos No podrás escapar de mí No, no Pues me he dado cuenta Que me devuelves las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar de mí Oh, no No podrás escapar de mí Oh, no Que estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí Nena Oh, no Me rehúso a pensar que un día no sea mía Tu mano, tu boca, tu cuerpo No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Oh, no Por eso Por eso Eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí Oh, no Inténtalo Inténtalo No podrás escapar de mí 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 No podrás escapar de mí